de apoyo de nuestros ciudadanos. La verdad, yo creo que estos tres meses han sido de mucho trabajo y que merecemos un merecido descanso estos 15 días, 9 días. Quiero decirle a mi pueblo que Dios quiera y nos vaya bien en este año que viene, que hagamos una reflexión de lo que hemos hecho en este año pasado y que nos forjemos metas a corto, a mediano y a largo tiempo en este año. Yo creo que siendo así las cosas nos esforzamos a ser mejores, a ser mejores seres humanos, a ser mejores ciudadanos. Y nosotros como representantes de este pueblo pues vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance para que este año sea un año venidero y de mucha felicidad para nuestras familias y para nuestros compañeros. ¿Qué espera el Republicano Ayuntamiento para el 2017 de aquí de San Carlos de Tamolinos? La verdad esperamos mucho, esperamos mucho. Yo creo que si juntamos los dos órganos de gobierno o los tres órganos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal y ponerle un pesito cada quien, hacemos grandes cosas. Es la idea que yo siempre he tenido. Muchos alcaldes no le han apostado a eso, a sacar un pesito de aquí, de lo que nos llega, para apostárselo al otro que va a llegar de nivel estado a nivel federal. En esta ocasión yo sí tengo pensado hacerlo, yo sí lo voy a hacer. A como me venga, yo creo que ajustaremos los gastos. Yo conozco un poquito de números, yo me dedico a una empresa, un comercio. Igualmente lo quiero implicar aquí, que de un peso hagamos cinco, hagamos tres o dos lo menos. Que si hay alguna obra que se haga algún ingeniero en algún ejido, pues que si hay algún otro detalle, que seamos así, que le pidamos el favor, que seamos humanos y que le digamos, oye, viniste a estanclar un camino, pero tengo una tuba que se está roto, ¿por qué no me lo arreglas? Entonces queremos aprovechar todo eso. Si una máquina anda en un ejido y otro ejido se le acaba de romper una presa, pues que vaya esa máquina y nos haga el grandísimo favor de este dinero, porque yo creo que tenemos que ser así. Yo ya lo he hecho en algunas obras que tenemos y quiero que sepan que ha funcionado. Ha funcionado, yo les he dicho a los ingenieros, oye, cuando veas algún amigo por ahí que está construyendo y te sobra un punto de cemento, una varilla, regalas a una. Yo creo que nada nos cuesta hacer así. Exactamente ayer vinieron unos maestros aquí hace cuatro o cinco días y me decían de esto que estamos viendo, que si vamos a darle un mantenimiento o una reconstrucción a la presencia, les dije que sí, que a mí me había dado mucho coraje cuando no me habían dejado nada y que yo les iba a demostrar que las cosas se pueden hacer. Y que el día que yo me fuera de aquí, les iba a entregar las llaves de vehículos nuevos, de maquinaria. Si Diosito nos ayuda, ¿verdad? Estamos hablando de turba. Si hay máquinas, si hay automóviles, si hay carcelería, si hay todo esto, aquí se va a quedar, señores. Aquí se va a respetar, porque esto no es mío, ni de nadie, ni del secretario, de nadie. ¿Qué mensaje le da que es al gobernador de Tamaulipas, presidente? No, pues que estoy muy agradecido y muy contento de pertenecer a su equipo de trabajo. La verdad, yo veo un hombre muy luchista, veo un hombre incansable, la verdad, y que fue muy claro en decirnos, descansen. Pónganse pilas, porque entrando enero se viene el trabajo. Entonces, yo creo y estoy seguro que va a haber mucho trabajo. Yo ahorita en la posadita que tendremos con mis trabajadores, se los haré decir. Que descansen, porque en enero se vienen las cosas y que si hayan que hacer algunos cambios en mi estructura, se van a realizar.